Es una competencia que se está organizando un grupo de gente nueva de Bariloche, así que se va para el lado de Pilcanilleu hasta la estancia La Fragua y se vuelve a Dinahuapi. ¿Un circuito que tiene qué particularidad? No, la particularidad es el camino para Pilcanilleu, que es un camino bastante árido a la comparación de lo que tenemos nosotros acá en la región. Y bueno, es un camino que se está haciendo, así que bueno, va a estar interesante la carrera, va a ser una carrera sumamente rápida. ¿Con cuántos kilómetros de recorrido? El recorrido es aproximadamente 60 kilómetros o 65 puede ser. No sé muy bien porque no lo he ido a hacer, así que bueno, ese es el recorrido. En principio esto sería para prepararse para la próxima que es en Río Pinto. Sí, sí, estas son carreras ya preparatorias para Río Pinto, que es dentro de dos semanas. Está la trepada del Perito, en homenaje a Tona Brizuela, que sería el broche final de preparación. Y después ya a Río Pinto, bueno, a ver qué resultados obtenemos este año. Tanto la de Bariloche como la próxima aquí en el Perito Moreno, ¿compiten los dos, Lorena, también? Sí, sí, competimos los dos porque bueno, ya está en el cronograma de entrenamiento, estaban pautadas estas carreras, así que sí o sí las corremos y ya la preparación se termina ahí, por suerte.